Bellas ilusiones El amor que yo soñé Vanas esperanzas De un ensueño embriagador Notas del arpegio De la clave y del amor Llevan el silencio De mi alma celestial Nube pasajera Que al olerco se esfumó Hora del perfume Del amor cuando empezó Oye vida mía Que ya nunca escucharé Porque en el silencio De mi alma se perdió Corazón No desprecies tu amor A un ayer Porque el mundo es fugaz Y traidor Vivirás en un sueño de amor Ilusión Tú me hiciste mil veces soñar Con la eterna canción que te di Y que dice que aquí está el amor Mi señor Corazón No desprecies tu amor No desprecies tu amor A un ayer Porque el mundo es fugaz Y traidor Vivirás en un sueño de amor Ilusión Ilusión Tú me hiciste mil veces soñar Con la eterna canción que te di Y que dice que aquí está el amor Y que dice que aquí está el amor Tus nuevos quereres Y jamás recuerdes El que ausente está Interesada buscaste cariño Verás que el destino Verás que el destino Te castigará Para que no andes mujer Con cuidado Ya estoy bien pagado Te vengo a decir Que soy de los hombres Que soy de los hombres Que nunca requieren Primero se mueren Que hacerte infeliz Hoy mismo me alejo Buscando una prenda Que sea comprensiva Que sepa de amor Que pague con besos Con alma la vida Y en cambio reciba Un fiel corazón Mi señor Sentiste mis labios Quemando tu boca Mañana ya es otra Que me hará temblar Mientras que tú cuentas Tus besos ganados Tu amor es comprado No lo has de gozar Hoy mismo me alejo Tu siendo una prenda Que sea comprensiva Que sepa de amor Que sepa de amor Que pague con besos Con alma y la vida Y en cambio reciba Un fiel corazón No creas que ando borracho Por tu culpa mujer Ya no me importa tu querer Yo tomo para darle gusto Al cuerpo Y solo mando yo en mi proceder Para que veas Nomás pa' que te des un quemón Y no me llames hablador Ya tengo mi güerita oxigenada Que rete changa Para eso del amor Ya no te ocupes De darme más picones Mujer Ya no me importa tu querer Si al cabo Para mí la culpa es pecho Y puedo conseguirme otro querer Para que veas Nomás pa' que te des un quemón Voy a decirte la verdad Nunca te quise A ti quise a tu hermana Tú solo fuiste Pentate de mi amor Mi señor Ya no te ocupes De darme más picones Mujer Ya no me importa tu querer Si al cabo Para mí la culpa es pecho Y puedo conseguirme otro querer Para que veas Nomás pa' que te des un picón Voy a decirte la verdad Nunca te quise a tu hermana Nunca te quise a ti quise a tu hermana Tú solo fuiste petate de mi amor No es para mí la verdad No es por donde me otros No se pide paz Que te desun Sevilla No va a decirte de mi amor No pero no from» No vio a ti que ruse En las puertas, en las puertas de la cárcel Lloraba mi madre por mí La policía me llevaba, no me dejó despedir La policía me llevaba, no me dejó despedir Sentenciado y llevado hasta las silas Ahí mi delito pagué Sin recibir ni una carta De la que tanto adoré Sin recibir ni una carta De la que tanto adoré Y no es mentira, sí señor Las arenas, las arenas de la playa Brillaban al rayo del sol Mientras contaba las olas Para aliviar mi dolor Mientras contaba las olas Para aliviar mi dolor Mi sentencia, mi sentencia fue cumplida Y al fin a mi tierra volví Mi madre allí es sepultada Qué desgraciado de mí Mi madre allí es sepultada Qué desgraciado de mí Mi madre allí es sepultada Qué desgraciado de mí Dices que ya no me quieres Que ya me vas a olvidar Que en tu casa te regañan Ya no me quieres ni hablar Mi corazón me decía Que me ibas a pagar mal No sufriste lo que hiciste De mí no te hagas burlar Sí, porque tú eres bonita Piensas que te iba a rogar Sigue mujer tu camino A Dios le habrás de pagar Señor Señor Las prendas que tú me diste Yo no te las entregué Porque fuiste traicionera Como me ves, te veré Fuiste sincera en un tiempo Y de ti me enamoré Y después tú me engañaste Y por eso te olvidé Porque culpas a tus padres Que no quieren mi amistad Es tan solo un buen pretexto Es que hay otro en mi lugar Es tan solo un buen pretexto 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 Es tan solo un pretexto Es tan solo un pretexto Gracias.